La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. La vida es un trincuán, una tinta, que toda la vida deja dos sustancias. ¡Gracias!